¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy muy orgulloso. Debemos de dar la nominación de un mexicano que es para todos. Porque yo me imagino que hubiera sido Maradona, si hubiera sido Peleli, pero hubieran sacado de donde estuviera para llevarlo a la FIFA. Y hoy estoy aquí con todos los niños, con la gente, y sí se reconoce, pero no le damos el valor a veces de lo que significa ser el mejor gol de la historia de todos los mundiales. Hoy estuvieron luchadores, influencers. ¿A Manuel Alegrete le gusta la lucha? ¿A quién admira de este deporte? Mira, a mi familia sí le gusta. A mí no tanto, pero admiro a los luchadores. Hoy sé que es una profesión bastante difícil, que lo que digan, hay público para todo. Y realmente admiro a todos, porque son unos profesionales, porque hacen su trabajo como tiene que ser. Y darte un nombre sería injusto, porque hay muchos que admiro. Y no me gustaría decir uno, porque hay un grupo de luchadores excelentes que nos representan a nivel internacional. Aquí está uno que está muy cotizado en Estados Unidos, pero así como él, yo creo que hay muchos. Para finalizar, ¿nos podría regalar un saludo para Estrellas del Ring? Claro que sí, un saludo para Estrellas del Ring de Manuel Alegrete. Y saludo a todos los luchadores, los admiro, porque es una gran profesión. Y realmente cuando voy a las luchas me divierto, porque escucho a la gente que está apasionada por ese deporte. Y además, y luego admiro más a los luchadores por el esfuerzo que hacen y por todo el trabajo que se hacen. Para todos.